2023, te acompañamos a Entender los Cambios, con Shirley Radio, por Onda, la superestación. Bueno, mañana es 5 de julio, firma el Acta de la Independencia y justamente he querido conversar con Tomás Estraca, historiador venezolano, con el rol, si es que lo tuvo la mujer, en la independencia de Venezuela. Es un tema de que se ha escrito, quizás no es tan conocido por el contexto, digamos, sociocultural e histórico de ese momento. Bueno, el protagonismo lo tenían los hombres, pero ¿qué pasaba con las mujeres? ¿Qué hicieron durante esta época? ¿Estuvieron implicadas en lo que fue la gesta de la independencia? ¿Qué me dice Tomás? Tomás, buenos días y bienvenido. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días, Shirley. Gracias por la llamada y por esta oportunidad. Mira, Shirley, tú sabes que con respecto al planteamiento general, si las mujeres tuvieron o no un rol durante la independencia, cuando nos acercamos a cualquier proceso, a cualquier hecho histórico, a cualquier acontecimiento, tenemos que entender que las mujeres siempre han estado allí. Es decir, en las comunidades humanas hay hombres y mujeres y que no se registren o que no tengan el protagonismo de primera fila, como en un proceso como la independencia, en el cual la política y la guerra ocuparon el primer plano, guían dos ámbitos dentro de los que las mujeres participaban, tienen una participación muy restringida de acuerdo a los principios, a los valores de aquel momento. Eso no significa que no hayan estado allí, que no hayan participado de diferentes maneras, e incluso que no hayan tenido un impacto muy importante en el desarrollo de los hechos. Ahora, ¿en qué momento la mujer, la pregunta es si es tomada en cuenta, es invitada a participar en la gesta de la independencia o tuvo que buscar su camino, su lugar, como para resaltar? Y si hubo nombres que resaltaron, pero bueno, que no están allí, pues uno obviamente lee el acta y el acta no es ninguna mujer, se entiende en el contexto, digamos, histórico. La pregunta es, bueno, ¿dónde estaban? ¿Qué hacían? Sí, sí, en efecto, claro. Por ejemplo, ¿por qué no está el acta de la independencia? Los derechos políticos de la mujer, la mujer como actora política, con derecho a elegir y con derecho a ser electa, son algo que en el mundo, no solamente en Venezuela, se generalizan, se establecen y luego se generalizan en las primeras décadas del siglo XX y luego a partir de la media del siglo XX. Es decir, Venezuela es de los primeros países del mundo en darle el voto a la mujer, sí, porque salvo un par de descendientes del siglo XIX, sobre todo después de 1950, que será el voto a la mujer, y Venezuela ya en 1945 se habla del voto a la mujer, para las elecciones municipales, y después una nueva legislación en el 46. Es decir, mal podemos pensar que en 1810, ya en estas primeras elecciones, que son las que proclaman la independencia, iban a participar. Pero, pregunta si la mujer invitó o se metió a las dos cosas, o en alguna medida en los debates, en las discusiones sobre la independencia, la mujer participa, son discusiones que están en sus casas, son discusiones que están en la calle, que están en el mercado, y hay cualquier cantidad de testimonios donde las mujeres tenían posiciones y tenían posturas ante esto. En la sociedad patriótica que lidera Francisco de Miranda, esa suerte de club jacobino, que no era jacobino, pero el club revolucionario del partido político, una de las cosas que escandalizó en su momento es que Francisco de Miranda vio como perfectamente legítimo que mujeres participaran y fueran oradoras. Lamentablemente no tenemos los nombres de ellas, pero si hay testimonios, sobre todo por aquellos que se escandalizan de que las mujeres se estén metiendo en la independencia. Después, cuando arranca la guerra, tan pronto arranca la guerra, la mujer participa, bueno, de forma activa o es arrastrada por los acontecimientos. La marcha oriente está protagonizada fundamentalmente por mujeres que se van de Caracas. Los ejércitos tienen mujeres que los acompañan. Es decir, que hay muchas, que en todos los episodios de la independencia venezolana hay mujeres jugando un rol importante. ¿Qué nombre destaca, Tomás? Sí, hay tres heroínas que generalmente se toman en cuenta para, no sé, se nombran, se resaltan y son heroínas que responden a la visión de cada una surge o llega al panteón heroico, surge en el imaginario venezolano asociado a una idea determinada de mujer. La más importante, la más famosa, la que todos tenemos en la primoria, la primera que nos viene a la mente es Luisa Cáceres de Arizmendi, que es vista así como la gran matrona, que llega a sacrificio último por la patria. Es decir, aquella mujer muy joven, esposa de Juan Bautista Arizmendi, que es encarcelada y que está embarazada cuando es metida allá en el castillo este, en Margarita, y da luz y pierde al niño. Entonces, aquel ejemplo de sacrificio último de mujer llevada hasta el último extremo del suplicio, casi el último extremo del suplicio, peor, porque probablemente para una madre que ella sea, que ella muera no le duele tanto, le preocupa tanto que muera su hijo recién nacido. Entonces, ese ejemplo de Luisa Cáceres de Arizmendi es exaltar, es como la gran matrona romana. Y para los venezolanos del siglo XIX, para el mundo del siglo XIX, ella es la referencia, es un ejemplo de lo que debe ser la esposa del patrón. Hay absolutos desprendimientos por la patria. Y además, como Luisa Cáceres de Arizmendi era bastante más joven que Juan Bautista Arizmendi, es decir, bastante más protagonista de la independencia, pudo vivir mucho tiempo. Entonces, al final, en Caracas, era una referencia reverenciada por toda la sociedad. Es decir, jóvenes que no han vivido la independencia tenían a Luisa Cáceres de Arizmendi ahí y podía contar su suplicio. Pero hay otras referencias, por ejemplo, más asociadas a un rol más activo, como el de José Facamejo. Claro, en torno a José Facamejo hay muchas discusiones, hay mucho de leyenda, cosa que no hay con Luisa Cáceres de Arizmendi. Y la leyenda ha convertido a José Facamejo en una especie de líder militar de la insurrección en Paraguay en contra de los realistas. No hay evidencias documentales que demuestran eso, pero sí hay evidencias documentales de que ella tuvo una participación organizando, llevando y trayendo mensajes, estructurando, poniendo en contacto a la gente que se alzó en Pueblo Nuevo y que hizo que la región de Coro fuera, se incorporara a la independencia. Y Juana la avanzadora, Juana la avanzadora, es otro caso interesante de una mujer que Maturín dirigió una batería de artillería. Es interesante porque la han ido haciendo, se ha ido convirtiendo en el imaginario venezolano cada vez más afrodescendiente con base en lo que hicieron los documentos. Y Juana la avanzadora nos demuestra otra cosa, a diferencia de Luisa Cáceres de Arizmendi y de José Facamejo, que eran mujeres de las élites, había un montón de otras mujeres que acompañaban a los ejércitos, lavaban, planchaban, cocinaban, y cuando tocaban, eso se ha demostrado con los documentos, les tocaba pelear y peleaban bien. Es justo te iba a preguntar ese punto, el tema de la división de clases y si de alguna manera eso penetró o definió la forma en como la mujer participaba en la gesta de independencia. Por supuesto, por ejemplo, cuando se dice que en la sociedad tradicional venezolana, o sea, en el modelo de la sociedad tradicional en Venezuela, en el que el hombre se hace y la mujer se queda en la casa, cuando se dice que eso era así, se está hablando de fundamentalmente las élites, las mujeres del pueblo, o las mujeres de la base social, iban para su conuco, recogían agua, es decir, hay que pensar lo que significaba hacer arepas, pilar maíz, moler el maíz, o trabajaban en las casas de servicio, o es decir, la mujer de destrucción popular venezolana siempre trabajó y siempre ha salido inclusive a la calle a trabajar. Entonces, claro, cuando comienza la guerra, a diferencia de lo que puede ser que se iba la viuda, José Félix Rivas, que se queda encerrada en su casa por 6, 7 años, mientras está la cabeza de su esposo expuesta en la puerta de Caracas, otro ejemplo de matrona, bueno, eso no puede ser la vida de José Félix Rivas, pero la esposa de muchos soldados no puede darse ese lujo, tenían que seguir a trabajar, sobre todo si el soldado lo había dejado con dos o tres niños mientras estaba en la guerra. Los documentos demuestran que con los ejércitos no solamente iban muchas mujeres, algo parecido a lo que en México van a llamar las soldaderas, es decir, muchas mujeres que acompañaban a sus maridos, que se iban porque no tenían para dónde irse, en medio de la devastación, o que francamente creían en la independencia. Mira, acaba de publicarse un artículo interesante, un libro interesante, que fue una tesis de la católica, de Andrés Eloy Burgos, sobre el tema del espionaje, los servicios de inteligencia, tanto de patriotas y realistas. Y las grandes protagonistas del servicio de inteligencia eran mujeres, las que llevaban mucho la información de cuántos cañones, cuántos soldados que estaban moviendo eran mujeres. Y uno dice, bueno, ¿y por qué mujeres? Bueno, porque estas mujeres iban a los cuarteles a lavar, iban a los cuarteles a planchar, probablemente algunas tenían alguna función menos sancta, y tenían información y fueron protagonistas fundamentales de algo tan importante en cualquier guerra y en cualquier ejército como los servicios de inteligencia. Sin contar, bueno, algunas me hacían servicio de inteligencia, otras lo habrán hecho, y sin ninguna otra referencia. Allí con los cuarteles. Y entonces también es posible, como demuestra Juana la avanzadora, que en un momento dado, ante una circunstancia de ahora, alguna haya agarrado un fusil o haya agarrado una batería de artillería, como hizo Juana la avanzadora. Ahora, fíjate que en estos tres ejemplos, no incluyes a Manuela Sáenz, y me pregunto si es porque es, digamos, un personaje que se ha construido desde, bueno, la historiografía, la cinematografía, o realmente no tuvo un papel importante en lo que fue la gesta de la independencia. Bueno, este, aló. Te escucho, Tomás, ¿me escuchaste? Sí, mira, con Manuela Sáenz, no lo incluí, fundamentalmente porque estaba hablando de casos venezolanos, ¿no? Manuela Sáenz, claro, asociada a la independencia de Venezuela, tiene poca referencia, pero Manuela Sáenz es un caso muy interesante. Primero, una mujer que se compromete por la independencia, y que llega a tener una participación activa en Quito. Sí, sí, yo, la visión es de la independencia, la mujer en la independencia, lo que fue la independencia de nosotros, específicamente, pero también, digamos, a nivel global, es decir, si realmente, regional, si realmente tuvo la mujer algún tipo de protagonismo, por así decirlo, si las circunstancias estaban dadas para ello, o es que esa historia no ha sido contada, ¿me entiendes? Es que no ha sido contada, pero sí, absolutamente, mira, el primero que sintió la necesidad de escribir un artículo sobre el papel de las mujeres en la independencia fue nada menos que Andrés Bello, ya en 1825-26, él en su revista Repertorio Americano, hizo una síntesis de las informaciones que tenían, bueno, las que podía recibir en Londres en aquella época, diciendo, mira, aquí hay mujeres que las meten presa, no he comentado a las mujeres que pueden poner en objeto, de la violencia sexual, o era un objeto de la violencia como cualquier otra persona, o mujeres que tuvieron que hacer otras cosas, como por ejemplo, dirigir una familia estando solas, como María Antonia Bolívar, un ejemplo de esto, sino mujeres que están participando activamente, y por decisión propia, en la independencia, Andrés Bello ya en 1825-26, él demuestra que eso es así, y es interesantísimo, porque es un hombre que ya en aquella época, hace 200 años, está llamando la atención de algo, viendo un peligro, como pasaba con Bello, que siempre había un poquito más, dos o tres pasos más adelante, de un peligro que finalmente se verificó, de que estas mujeres sean olvidadas, ese es un momento, no podemos decir nosotros, que no podemos escribir la historia de esto, sin meter a las mujeres, y eso lo dijo Andrés Bello, bueno, y nos tenemos que esperar hasta el siglo XX, para que sistemáticamente comencemos a hablar de estos asuntos, en Venezuela tenemos todos, Inés Quintero, y Mila Cibiales, un libro extraordinario sobre esto, y fija de esto, que ha sido en buena medida por historiadoras mujeres, que han impulsado, como si todavía por momentos, estamos aquí presentes, lo cual demuestra tal vez, cierta insensibilidad, entre lo que había entre los historiadores hombres, pero vamos a Manuela Sáenz, me queda poco tiempo, pero creo que es importante, porque fíjate que a pesar, bueno, que tiene un papel fundamental, lo que ha sido la independencia ecuatoriana, y bueno, y sus vínculos con Bolívar, bueno, uno se pregunta, ¿qué pasó allí, que ella pudo quizás resaltar, y las mujeres de aquí, no tanto como pasó con ella, ¿no? Bueno, es que lo que pasa con Manuela Sáenz, es que a la mujer de Bolívar, y cualquiera que está pegado a Bolívar, resalta, Bolívar, claro, la había tenido una venezolana, que fue su compañera, por la mayor parte del tiempo, pero que ocupó un perfil muy bajo, que es Josefa Machado, la Pepita Machado, que, bueno, que ya murió en Achagua, en el año, murió en Apure, año 19, por allí, y de la cual se sabe menos, entonces, claro, pues eso se desdibuja, y claro, y Bolívar, en el tiempo que está con Josefa Machado, es un hombre que está en el exilio, que está viviendo las derrotas, Manuela Sáenz es la mujer de Bolívar, en un momento en el cual es el hombre más poderoso de América, entonces, por supuesto, eso hace, eso hace que resalta, está cerca de la saga bolivariana, pero ella tiene motivos también para ser resaltada, para resaltar en sí misma, por su participación en la independencia de Ecuador, pero fue algo muy interesante, y que es lo más escandaloso, escandaloso, Manuela Sáenz es casada con un matrimonio de conveniencia, con el autor Thorne, casada con un matrimonio de conveniencia, y ella decide abandonar ese matrimonio de conveniencia, para seguir al hombre que ama, y seguir los ideales políticos que ella tiene asociados a la libertad, esta mujer que actúa con esta libertad, que se revela contra el matrimonio de conveniencia, que se revela contra aquello, lo que le habían metido a sus padres, que es más o menos lo que hace todo el mundo en aquel momento, sobre todo en la élite, las pobres tenían bastante más libertad para escoger con quien casarse, como ninguno tenía plata, daba lo mismo con que pobre se casa, pero esto la vuelve una revolucionaria en un sentido mucho más amplio, de lo que pensábamos, aunque en aquel momento generó un enorme escándalo, porque al fin y al cabo su excelencia es libertador, está viviendo con una mujer casada, y eso en el Bogotá de 1828 podrás imaginar. Sí, bueno, qué interesante este tema Tomás, a propósito del día de nuestra independencia, y la firma del acta, pues la independencia del 5 de julio, que será mañana, te agradezco mucho que se conmemora mañana, te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo para hablar con nosotros, del rol de la mujer en la independencia en nuestro país. Tomás Estraca, historiador venezolano, me ha acompañado hasta ahora, gracias Tomás, te agradezco tan tempranito que te hayas parado, para conversar con nosotros en el programa. Vamos a hacer una pausa, y al regreso, regresamos, valga la redundancia, con Salud en Onda. Salud, Salud,